Buenas tardes, hoy es 12 de diciembre del 2012, vamos a continuar con las teorías correspondientes al nivel 2, a la primera evaluación de la materia de evaluaciones. Durante el día de hoy vamos a explorar los temas 4 y 5, es decir, sistema de ecuaciones con dos incógnitas, que sería el tema que otro, y es por lo que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es a qué llamamos sistema de ecuaciones. Se llama sistema de dos ecuaciones de primer grado de dos incógnitas a dos ecuaciones que se han de cumplir conjuntamente de la forma AX más BX igual a C. Y la segunda ecuación de este sistema sería A'X más B' por X igual a C'. Es decir, X y Y van a ser las incógnitas, mientras que A, B, A' y B' van a ser los coeficientes de las incógnitas, que van a ser los números que estén multiplicando, en este caso, a la X o a la Y. Y C y C' van a ser los términos independientes. Bueno, obtendremos unos valores para X y para Y, que sean válidos para ambas ecuaciones. Entonces, esto es lo que se denomina la solución del sistema. Vamos a expresar también como un punto, correspondiendo esta U a la primera coordenada, la X, y la segunda, la V, correspondería a la Y. Bueno, vamos a clasificar los sistemas de ecuaciones en función del número de soluciones. Podemos decir que un sistema de ecuaciones es compatible, un sistema de ecuaciones tiene solución. A su vez, puede ser determinado si la solución es única. En este caso, tendríamos 3X más Y igual a 7, y X menos 3Y igual a menos 1. Entonces, la solución única para este sistema sería X igual a 2 e Y igual a 1. Si sustituimos estos valores, comprobamos que está bien. Entonces, le diríamos 3 por 2 más 1, que sería el valor de Y, igual a 7. A continuación, tendríamos los sistemas de ecuaciones indeterminados. En este caso, las soluciones van a ser infinitas. Ejemplo. 2X más 3Y igual a 10. Menos 4X menos 6Y igual a menos 20. En este caso, van a existir distintas soluciones que sean compatibles o sean posibles para este sistema. Es decir, tanto X igual a menos 1, como Y igual a 4, o X igual a 2, como Y igual a 2, serían posibles soluciones de este sistema. Al igual que X igual a 5 y igual a 0. Si sustituimos estos valores, en los tres casos serían soluciones a este sistema. Finalmente, encontraremos el caso incompatible cuando no tiene solución. En este caso, este sistema no tiene ningún par de números que cumplan largos ecuaciones a la vez. Vamos a ver cómo se solucionan los sistemas de ecuaciones. Se pueden resolver mediante tres métodos. Independientemente del método que empleemos para resolver un sistema de ecuaciones, el resultado debe ser el mismo. Tendremos el método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción. Si en el examen aparece un sistema de ecuaciones, podéis resolver por el método que mejor os parezca. Aunque, en función del sistema de ecuaciones, siempre hay uno que va a ser más adecuado. Va a resultar más fácil de resolver el sistema. Vale. Vamos a ver, a continuación, el método de sustitución. Consiste en despejar una incógnita de una ecuación. Bueno, vamos a verlo directamente sobre el ejemplo. Si tenemos este sistema, 2x más 7 igual a 20 y 3x más y igual a 11. Es decir, tenemos un sistema con dos ecuaciones y con dos incógnitas, siendo las incógnitas x e y. Lo que vamos a hacer es, como el nombre del método nos indica, va a ser sustituir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en la segunda ecuación, ya que aparece la x sola, es decir, no hay ningún coeficiente que la multiplique, pues no es más fácil de despejar, entonces vamos a despejar la y. Pues como la y aparece sola y no existe ningún coeficiente, vamos a pasar, tenemos 11 a la derecha del igual y este 3x va pasando. Será menos 3x. 11 menos 3x. Bueno, ya tenemos entonces una incógnita despejada. Entonces, vamos a sustituir el valor correspondiente a esta incógnita, es decir, ahora en lugar de hablar de y, vamos a hablar de 11 menos 3x, y vamos a sustituir donde aparezca y, en la primera ecuación del sistema, vamos a sustituir por 11 menos 3x. Entonces, quedaría esta ecuación, que tenemos 2x más 7y igual a 20, quedaría como 2x más 7 por, entre paréntesis, a lo que equivale, en este caso, la y, que hemos sustituido, es decir, a 11 menos 3x, el 7 multiplicará, por lo tanto, a todo paréntesis, tanto al 11 como al menos 3x, igual a 20. Aquí simplemente operaríamos y diríamos 2x, 7 por 11 es 77, 7 por menos 3, menos 21x igual a 20. Bueno, agrupamos los términos con x, es decir, tenemos 2x menos 21x, lo que daría menos 19x, y pasamos el 77 restando al 20. Ya que aparece sumado, transponemos este término de manera que reste. Entonces, 19x y 20 menos 77 sería menos 57, aquí simplemente despejaríamos la x y sería menos 57 partido menos 19. Tenemos 2 signos menos que quedan anulados y 57 entre 19 sería 3. Por lo tanto, ya tenemos la solución, una solución para este sistema, la solución de la x. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, en esta ecuación que teníamos, ya teníamos despejada la y y era y igual a 11 menos 3x. Simplemente vamos a coger el valor de x que hemos hallado, y sería 3, entonces diremos 11 menos 3 por x. Como x vale 3, pues 11 menos 3 por 3, 11 menos 3 por 3, que es 9. 11 menos 9 sería 2. Con lo cual ya hemos hallado el valor de y. Ya tenemos la solución de este sistema. Entonces tendríamos como solución x igual a 3 e y igual a 2. Si lo ponemos en forma de punto, 3, 2. Finalmente podríamos comprobar si las soluciones del sistema son las correctas. Sustituiríamos los valores y vemos que los términos a la izquierda del igual tienen el mismo valor que a la derecha de este. Método de igualación. Su nombre también nos da una pista. Vamos a despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y luego vamos a igualarla. Primero, tenemos el sistema de ecuaciones. Es el mismo que antes. Entonces, para ver que un mismo sistema se puede resolver por tres métodos. Aquí lo que vamos a hacer es, ya que tenemos despejada la y en la segunda ecuación, pues vamos a aprovecharlo y vamos a despejar la misma incógnita, en este caso la y, en la primera ecuación. Bien, entonces, tenemos 2x más 7i igual a 2. A nosotros no nos interesa la y, con lo cual el 2x pasaría a restarnos. Sería 7i igual a 20 menos 2x. Y, como nos interesa prácticamente el valor de y, el 7 va a pasar dividiendo a toda la anterior, con lo cual quedaría 20 menos 2x, todo ello partido por 7. Bueno, como ya teníamos despejada la otra ecuación, que es lo que habíamos hecho en el método anterior, en el método de sustitución, sería y igual a 11, 3x. Pues, aquí resulta que ya tenemos la misma incógnita sustituida en, bueno, despejada en ambas ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como el nombre indica, vamos a igualar. Entonces, vamos a bajar 11 menos 3x a 20 menos 2x, todo ello partido de 7. Una vez igualemos, resolveremos la ecuación resultante. Bueno, como el 7 que aparece en el denominador nos molesta, vamos a pasarlo al otro lado y si está dividiendo, lo pasaremos multiplicando. Siempre es la operación inversa. Entonces, tendríamos 20 menos 2x y el 7 pasaría a multiplicar. 7 por 11 menos 3x. Aquí simplemente operaríamos. Diríamos 7 por 11, 77, 7 por 3x menos 21x. Agrupamos los términos con x a la izquierda, menos 2x más 21 y los términos sin x a la derecha del igual. 77 menos 2x. En este caso, vamos a tener 57 partido 19, bueno, serían 19x igual a 57. El 19 pasaría dividiendo y 57 entre el 19 nos daría un resultado de 3, que es el mismo que antes. Entonces, aquí vamos a sustituir x por 3, es decir, con el valor que acabamos de obtener, en la segunda ecuación. Ya que en la segunda ecuación va a resultar más cómodo. Entonces, simplemente haríamos 3 por 3 más i, ya que tenemos la i despejada, por eso hemos elegido esta segunda ecuación. Aunque se lo hiciésemos en la otra, no pasaría nada. 3 por 3, que sería 9, más i igual a 11. Entonces, i se quedaría sola, lo despejaríamos y pasaría el 9 restando al 11. 11 menos 9 sería igual a 2. Bueno, la solución será la misma, sería x igual a 3 e i igual a 2. Lo podríamos comprobar, igual que hemos hecho anteriormente en el método de sustitución. A continuación, vamos a ver el método de reducción. El nombre también nos da la pista que va a consistir, este método va a consistir, en reducir o anular una de las dos incógnitas. Bueno. La manera de anularlo es, si aquí tengo, por ejemplo, más 7 y aquí simplemente i, pues yo... Como voy a sumarlo, hacer una operación, la manera de anularlo sería multiplicar toda esta ecuación del sistema, la ecuación de abajo, lo multiplicaría por... Lo multiplicaría por menos 7. De tal manera que si multiplico menos 7 por i, daría menos 7i, y más 7i, menos 7i, se quedaría reducido, es decir, se anularía. Entonces nos quedaríamos con una sola incógnita. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar por menos 7. También podríamos hacerlo con la x. En este caso sería más complicado. Consistiría en multiplicar, por ejemplo, por menos 3 toda la ecuación de arriba y por 2 toda la ecuación de abajo. Con lo cual quedaría menos 6x arriba y 6x abajo, con lo cual también se anularía. Bueno. Como dicho, vamos a anular, en este caso, la incógnita i, ya que resulta más sencillo. Entonces tenemos 3x más i igual a 11. Esto, si lo multiplicamos por menos 7, como hemos dicho, menos 7 por 3x daría menos 21x y menos 7 por i, menos 7i. También multiplicaríamos el término independiente que aparece a la derecha del igual y que no tiene ninguna incógnita. Menos 7 por 11 daría menos 77. La primera ecuación la vamos a dejar actual. 2x más 7i igual a 20. La segunda ecuación vamos a utilizar la que acabamos de hallar de manera que así sea. Bueno. Aquí existe un pequeño panel, ya que debería aparecer menos 7i. Quedarían anulados, por lo tanto, este más 7i con este menos 7i. Es decir, lo que es esta misma ecuación que aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces, al anular, solo nos quedaría una incógnita y diríamos que 2x menos 21x daría, al sumarlo, daría menos 19x. Y 20 menos 77 daría menos 57. Es decir, despejamos la equis y quedaría equis, es igual a menos 57 partido menos 19. Menos entre menos, acabo siendo más. Y 57 entre 19 sería 3. O sea, tenemos ya el valor de la equis. Aquí actuaríamos igual que en los valores anteriores y simplemente vamos a sustituir el valor que hemos hallado en una de las ecuaciones. Entonces, tenemos en la ecuación, diríamos, si teníamos 3 por x más y igual a 11, pues ahora diremos, como ya sabemos que x vale 3, 3 por 3, más y igual a 1. Entonces, y sería 11 menos 3 por 3, o lo que es lo mismo 9, con lo cual el resultado será y igual a 2. La solución, como ya hemos de ver, es exactamente la misma. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido del tema 5, resolución de problemas. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de enfrentarse con problemas de ecuaciones, debemos dominar un poquito el lenguaje algebraico. Para ello, hay que saber transformar la información que nos dice el enunciado en expresiones algebraicas. Bueno, esta tabla nos puede servir de ayuda si es que tenemos que plantear algún tipo de ecuación. Bueno, vamos a ver aquí. Si me dicen un número, pues en el lenguaje algebraico, como es una incógnita ese número para mí y desconozco de qué número se trata, lo voy a llamar x. Lo podría llamar y... El doble de un número, pues 2 por x. La mitad de un número, x partido 2 o un medio de x. Un número disminuido en tantas unidades. Pues x menos 5 unidades, por ejemplo. O x menos 3. Vale. El anterior de un número, o el anterior de un número, x menos 1. Si el valor de x fuese 6, pues el anterior del número sería x menos 1, 5. El consecutivo, el siguiente de un número, x más 1. Si el valor fuese 6, pues x más 1 sería 7. El opuesto de un número, menos x. Números consecutivos, x, x más 1, x más 2, x más 3 y así sucesivamente. Bueno, también debemos hacer un número par, ya que si lo multiplicamos por 2, tanto si la x se trata de un número de un par, como ese es par, acabará siendo par, ya que lo estamos eliminando por 2. Números pares consecutivos, o hablando de consecutivos, le diríamos 2x, 2x más 2 para que sea par, 2x más 4 para que ha sido haciendo par, 2x más 6 y así sucesivamente. Número impar, en este caso, pues diremos 2x más 1. Si serían consecutivos, 2x más 3, 2x más 5, 2x más 5. El triple de un número, 3x, el cuadruplo de un número, 4x, la tercera parte o la quinta parte, x partido 3, x partido 5. El cuadrado de un número, x al cuadrado, el número de un número, sería x al cubo. El inversor de un número, 1 partido de x, y así sucesivamente. Bueno, la raíz cuadrada de un número, pues sería la raíz cuadrada de x, la relación entre dos números. Si no sabemos de qué números se tratan, pues a uno le vamos a llamar, a un hipógnita le vamos a llamar x, a la otra y. Si nos hablan del producto entre dos números, un número se va a llamar x y el otro se va a denominar. Si nos hablan de la resta de dos números, pues va a ser x menos y. Para la resolución de problemas debemos tener en cuenta que siempre se puede leer de manera tranquila y denunciada y entender lo que no se pone. Y sobre todo lo que nos preguntan, es decir, lo que tenemos que definir cuáles son las incógnitas y los datos que conocemos. Es decir, los datos que desconocemos por un lado y los datos que... Si es necesario, hacemos un pequeño esquemita para facilitarnos esta tarea. Planteamos el problema, es decir, transformamos las letras y el lenguaje del denunciado en expresiones matemáticas, en este caso en expresiones algebraicas. Cuando tengamos ya planteado, en este caso, las ecuaciones o sistema de ecuaciones, procederemos a resolverlo. Y luego, finalmente comprobaremos que esa solución tiene sentido y lo comprobaremos. Por lo tanto, comprobaremos si la solución es fácil. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo breve así de resolución de un problema mediante un ejemplo de primer grado. Nos dice, si al doble de un número se resta sumita, resulta 54. Bueno, simplemente vamos a planear la ecuación, ya resuelve de ecuaciones de primer grado, ya lo vimos en tutorías anteriores. Por lo tanto, si nos dice, si al doble de un número se va a escribir como 2x, la mitad de un número sería x partido de 2. Y si dice, si al doble de un número se le resta sumita, resulta 54. Entonces, transformamos la información de lo enunciado en la ecuación correspondiente. 2x menos x medios va a ser igual a 54. Bueno, también podemos encontrar una ecuación de segundo grado, como podría ser el siguiente enunciado. Averigua que módulos consecutivos tienen como producto 1763. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser plantear esta ecuación. Entonces, para que sean impares y que sean consecutivos, va a ser 2x. De esta manera nos aseguramos que es impar, porque no sabemos el valor de x. Pero, digo, al decir 2x, singularíamos que es par, puesto que no sabemos si x es par o es impar. Pero al sumarle 1 ya nos aseguramos que es impar. Y si el siguiente, cuando nos habla de consecutivos, pasamos del 1 al 3, también seguiría siendo impar. Con lo cual, si nos dice que tenemos que el producto de dos números impares consecutivos es 1763, pues tenemos el primer número multiplicado, el segundo, ya que el producto es lo mismo la multiplicación, y el resultado sería 1763. El resultado es el producto. Entonces, simplemente, si operamos, nos da que al operar estos dos números nos daría 4x al cuadrado más 8x más 3. Y esto lo igualaríamos a 1763. Para concluir, vamos a ver cómo plantearíamos un sistema de ecuaciones, si nos dan un enunciado en el que tenemos que plantear un sistema de ecuaciones. En un taller hay 50 vehículos entre motos y coches. Si el número total de ruedas es 140, ¿cuántos vehículos hay de cada tipo? Este es el típico problema que nos puede abordar, aunque también nos puede aparecer un problema en que nos hablen de una granja, en el que nos hablen del número de patas si un animal son unas gallinas y otros son los conejos. Sabiendo que unos tienen dos patas y otros tienen cuatro, pues es algo que todos sabemos y por lo tanto es la pista que no nos dan y que tenemos que deducir nosotros para plantear el sistema. En este caso, las motos tienen dos ruedas y los coches tienen cuatro. Por lo tanto, si planteamos la ecuación, decimos que hay 50 vehículos, es decir, a uno le vamos a llamar x y a otro y, es decir, unos van a ser las motos y la x o la y, eso queda a nuestro gusto, lo elegimos y lo planteamos como queramos, y lo único que tenemos que ser es consecuente, si a la x la hemos llamado, hemos dicho que son las motos en la primera ecuación y la segunda también tendrá que serlo. Si hemos dicho que son los coches, pues la segunda también tendrá que serlo. Aquí hemos dicho los coches y hemos dicho que los coches, en este caso x más las motos, en este caso y, son en total 50 vehículos. Cuatro por x, es decir, cuatro ruedas, x, el número de coches, más dos ruedas por y, es decir, el número de motos sería igual a 140 ruedas. Con lo cual ya tenemos las dos ecuaciones en el sistema y ya podríamos resolver este sistema. Bueno, con esto doy por concluida la tutoría de hoy. Y, bueno, pues para el examen de matemáticas de la primera evaluación, debemos ahora repasar, habrá unas preguntas tipo test, en el que pueden aparecer breves problemas de porcentajes, expresiones o identidades notables, alguna pregunta teórica, también nos va a aparecer un sistema de ecuaciones, nos va a aparecer operaciones con fracciones. y, bueno, eso y las orientaciones que indiqué para el examen y lo que he ido señalando en cada tutoría es en lo que nos tenemos que centrar de cara a frotar este examen. Bueno, con esto me despido y a continuación daré la tutoría de cuáles.